Es un video que usted nunca ha visto, es la primera vez que vamos a presentar en el sur de la Florida o en la televisión hispana de los Estados Unidos, ya sea en inglés o en español, los videos de las casas de Fidel Castro, diferentes propiedades que tiene a lo largo y ancho de la isla de Cuba. Vamos a ver señor director, y usted me entonces me va a describir lo que estamos mirando, Hernando. Aunque va a ir rápido el video, lo vamos a volver a pasar para que él pueda ir describiendo lo que estamos viendo a cada momento. Vamos a ver el primero, que estamos hablando de punto cero, la casa oficial del comandante y su familia, con Dalia y los cinco hijos. Adelante señor director. Entonces, estamos preparando el video, aquí lo tenemos. Vamos a ver, explíqueme Hernández, ¿qué estamos viendo aquí? O sea, normalmente yo fijo las posiciones de las direcciones en los puntos de localización de la residencia. O sea, fue difícil encontrar todas las propiedades porque son innumerables. Traté de documentar las más importantes. Y quise empezar por su sede principal, que es la residencia del punto cero. ¿Esa casa blanca usted puede identificar? No, hay que aclarar que aquí hay 45 grandes viviendas dentro de ese reparto. Él no es dueño de una casa, él no es dueño de una residencia, él es dueño de un reparto de 45 grandes residencias. Que eso es una parte del reparto Sibonén. O sea, él no vive en una residencia, él convive y es propietario de un gran recinto ferial, como se dice. Él se mueve en las casas. En estos momentos le ha repartido las casas a sus hijos porque no le permite vivir fuera de punto cero. Por los problemas de moralidad. Que no quiere que le conozcan la vida a cada uno porque Antonio se ha querido ir, Ale se ha querido ir, Alejandro se ha querido ir. Todos se quieren ir porque saben que cerca del sol todos están quemados. No tienen vida. Tienen su vida limitada. Pero Fidel los obliga a entrar dentro del punto cero. A vivir allí. Y por eso quise empezar por eso, porque es el más conocido y el más comentado. Vamos a ver las cosas, vamos a repetir nuevamente el video que usted me estaba diciendo. Es por la división 11 y esto es uno de las tantas porque es un recinto ferial de casi 3 kilómetros cuadrados. O sea, son 45 grandes viviendas que hay ahí adentro. Él vive en la que está localizada. Por supuesto, yo cuando violo las medidas de seguridad, los anillos de seguridad, de protección... Y ahora vamos a ver las postas. No puedo entrar. Ahí se ve la posta. Ya viene, está... Próximamente vamos a ver la posta, pero cuando usted me dice que usted viola... Hay que poner esto en contexto a la gente que me está mirando. Este señor ha sacado una cámara y a través de un carro está filmando un área que es altamente de seguridad, donde está completamente prohibido. Quiero aconsejarle a las personas que están viendo en Cuba que no se arriesguen a hacer lo mismo. Yo utilicé medios y métodos de inteligencia, utilicé carros operativos en función de este trabajo. No se le ocurra sacar una cámara porque los desaparecen en Villamarista. Cada vez que uno toma esa calle, un CV, en un carro particular, le cae atrás el chequeo de Fidel. Por eso no le aconsejo que lo haga sin tener una experiencia operativa. Cuando usted me dice un carro operativo. Un carro operativo prestado en función de estos meresteres. Sin comentario. Oh, comprendo. Significa que usted tenía amigos dentro de la misma inteligencia que lo estaban ayudando a hacer. Sin comentario. Venga, vamos entonces a ver la próxima, otra de las propiedades, otra de las casas de Fidel. Ya pasamos punto cero, que todos sabemos que esa es su residencia oficial. Después de punto cero, a mí me gustaba demostrar dónde está el punto de Punta Brava, la gran residencia de Punta Brava. Que es el punto de evacuación fundamental de Fidel ante cualquier caso de amenaza y agresión de los Estados Unidos. Ahí está, vamos a ver. Esa es la casa de Punta Brava. Aquí tiene un bunkén y se comunica por detrás de Siboney y llega la casa residencia de Punta Brava. Que está la dirección, que está la entrada de Punta Brava. Por supuesto, es una gran hacienda. Para aquel que no es cubano, Punta Brava, ¿dónde queda? Todo lo que está en las afueras de la ciudad. Eso empezó siendo una finca campestre, pero es el punto de evacuación fundamental si tiene que escaparse del punto cero. Hay una característica en esta residencia, por si están vivos los verdaderos dueños. Esta residencia era de Pablo Álvarez de la Caña. Un periodista en el diario de la Marina, de Crónica Social, de los años 50. Y fue esposo de Dulce María Loinaz. O sea, el propietario de esa residencia, porque ellos decomisaron residencia a los burgueses de la época, para adueñarse ellos de esas grandes residencias. Y una de estas residencias es esta. Es esta. Que es propiedad. Tiene innumerables residencias. Yo no conozco todas las residencias. Creo que nadie, ni él mismo conoce todas las residencias que tiene él. Traté de detectar y encontrar y documentar algunas. Fíjese, Carlos Calvo, que ha estado muchas veces en este programa, que usted sabe bien, que llegó hace un par de años al exilio, que fue por 10 años, escolta de Fidel, ahí en Punto Cero. Acaba de llamar a la producción y nos están informando que eso que usted está diciendo, él lo confirma y lo asevera. Que es verdad, porque él también estuvo ahí cuidando al comandante, en esa casa de Punta Brava. Vamos entonces a ver la próxima, señor director. ¿Cuál sería entonces? Adelante. ¿En qué tema? Vamos a hacer con la producción y con la edición. ¿Qué me van a estar enseñando? Dígame, en la residencia 11. O sea, eso es una de las residencias más conocidas del público particular, que es la residencia. Cuando hablamos de residencia, una residencia es una cuadra completa. Aquí... Es una cuadra completa, no es una casa. Un comentario sobre 11, que es lo más conocido de Fidel. Hace más de 15 años no visita ese lugar. Aquí se le hizo una bolera profesional. Se le hizo una piscina de agua caliente. Se le hizo una cancha de tenis. Se le hizo una cancha de básquetbol. Y hace 15 años el señor Fidel Castro no visita. ¿Y después qué le hicieron la bolera? La cancha de tenis, la piscina caliente. ¿No la visita? ¿Y eso está abandonado? Hace 15 años no ha visitado. Recordemos que Fidel va a 50 años en el poder. 15 años sin visitar esa zona. En esa cuadra está viviendo el general José, el ayudante. Y está la casa museo de Celia Sánchez, que no sabe quién lo visita tampoco, porque una casa museo, desde que se murió Celia y nadie la ha visitado, siempre está cerrado. Son justificaciones para esconder las pertenencias y las posesiones y son en la agolatría de Fidel, son las propiedades. ¿Qué desperdicio? Y los problemas que tenemos de vivienda, esos pobres cubanos. El señor Cargo comentaba que él tenía problemas de vivienda. Tiene decenas y cientos de viviendas abandonadas. 50 años hay residencia y la vamos a documentar, la tenemos documentada en otros programas, de que están abandonadas.